Para estas elecciones hemos planificado la instalación de mesas especiales. Para esto hemos trabajado con diversos registros, como el padrón electoral, el que está elaborado por RENIEC, los registros de CONAIS y a través de OMP, de su página web, hemos podido recibir la inscripción de personas con discapacidad, así como a través del aplicativo Elígito Local de Votación, que también las personas han declarado su discapacidad. Primero, las mesas especiales van a estar identificadas con un color distinto y además van a llevar los logos correspondientes para identificar a las personas con discapacidad. Las mesas especiales se han construido con el objetivo de, a estas personas que se han empadronado, poderlas ubicar en los primeros pisos de todos los locales de votación y también lo más cerca posible al colegio, cosa que las personas puedan ingresar al colegio y automáticamente identificar la aula lo más cercano a la puerta de ingreso. Una parte importante es que las personas con discapacidad ya no van a estar distribuidas a través de todo el local por orden alfabético, sino van a estar concentradas en las primeras aulas de todos los locales de votación. Es muy importante que las personas ingresen a la página web de la OMP, verifiquen en qué local de votación les toca votar, apunten el número de su mesa, para que así se dirijan de frente a la mesa de votación. El número máximo de personas con discapacidad que va a contener cada mesa es de 50. En todos los locales de votación hay personal de OMP que está presto a brindar atención, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a cualquier tipo de elector que entre. Les va a orientar tanto para ubicar su mesa y les va a indicar también a qué aula le corresponde emitir su voto. Cada vez que las personas salen de la institución después de haber sufragado contentos, para nosotros es una satisfacción, porque no solamente trabajamos un día, trabajamos todo el año para un día en realidad. Entonces es muy importante que estas personas se sientan contentas, satisfechas de haber podido emitir su voto fácilmente. Gracias por ver el video.